Este fue el gran lema de campaña del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero un año después de asumir el cargo, estamos así. Convertir a Lima en un ejemplo a seguir para todo el mundo y posicionarla como líder absoluta de las grandes ciudades, hasta el momento solo ha quedado en una promesa. Mi propósito es Lima, y que Lima sea una potencia mundial y que luego el Perú aprenda el trabajo hecho por nosotros en cuatro años para replicar el modelo en todo el Perú, que se pueda hacer. En el primer año de gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, sus principales propuestas están lejos de concretarse. Un claro ejemplo fue lo que dijo en el año 2022 respecto a los peajes. La posesión de los peajes regresa de mape. Apunten bien, porque esto ya es inmanejable. Si quieren renegociar, renegociemos, pues. Pero empezando por bajar los precios de los peajes que son escandalosos. Denúncienme penalmente, lo que quieran. Porque es amor, pero porque también sabe sacar su hacha de vez en cuando. Ya como alcalde anunció que tomaría el control del peaje de Puente Piedra. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue funcionando con normalidad a cargo de la empresa Rutas de Lima, de acuerdo al contrato existente. Por otro lado, los ambulantes del centro de Lima siempre fueron parte de su discurso de campaña. Para mí, la informalidad es amiga. El ambulante es mi amigo. Y vamos a trabajar juntos justamente para darle la propiedad que ellos necesitan y el orden que ellos necesitan. Un año después se ha comprobado que el centro histórico de Lima, los alrededores de Mesa Redonda y demás espacios públicos de la capital están repletos de ambulantes. El financiamiento de las ollas comunes fue otra promesa importante bajo el lema Hambre Cero. Lo primero es el Hambre Cero, ¿ya? El 10% del presupuesto va a las ollitas comunes. Hambre Cero es un eje importante. Si bien hay un sector de los dirigentes de las ollas comunes que apoyan su labor, otros integrantes de la red de ollas comunes de Lima aseguran que existe un desabastecimiento para la entrega de los alimentos en los últimos meses. Por otro lado, López Aliaga también prometió seguridad para los limeños. 10.000 motos sí se puede hacer y se debe tener 10.000 motos para llegar a la punta del cerro. A un año de su gestión, el alcalde no ha podido cumplir y anunció la compra de solo 4.000 motos para el próximo año. Pero lo que sí pudo hacer rápidamente fue una playa artificial en San Juan del Urigancho que costó 145.000 soles y que a las pocas semanas lucía completamente abandonada. El pueblo sí tiene derecho a tener zonas de esparcimiento. Un modelo que he visto es playas populares, no playas multimillonarias. Pero bueno, ese no es el tema. ¿A que nos recuperemos de esta crisis? No, con muy poca plata se puede hacer muchísimo. Por último, obras de infraestructura como el teleférico que unirá Independencia con San Juan del Urigancho siguen en suspenso. En tanto, la ejecución del proyecto de la Vía Expresa Sur no tiene fecha para retomarse. Obras que son de gestiones anteriores, pero que López Aliaga prometió concretar.